No entiendo por qué te empeñaste en arrestar a Salomón si no tenías pruebas en su contra. Claudia, yo no puedo explicarte lo que pasa a ti ni a nadie más. Son procedimientos que se han llevado a cabo porque hay una razón fuerte para ello. ¿Y qué otra razón puede haber sino dañar la imagen de Magri? No me salgas con eso, por favor. Hay muchos que llevan tiempo perjudicando la imagen del consorcio. Entre ellos, tu propio hermano. No vine aquí a hablar de Lauro. Entonces, ¿para qué estamos aquí? No me digas que vienes a defender a Salomón. No, te vine a pedir una vez más que me expliques por qué tu empeño en acosar a mi familia, Antonio. ¿Por qué ahora también a los empleados de Magri? Ni idea tienes de lo que es un acoso, Claudia. Yo estoy cumpliendo con mi deber. Estoy investigando no un asesinato, sino varios. Y sin duda también la cantidad de negocios relacionados con el consorcio de tu familia. ¿Estás vengando? ¿Vengando de qué? Mira, no vine a hablar de eso. Entonces, ¿de qué? Porque no entiendo nada. No comprendo cómo es posible que mientras yo estoy investigando para salvar la imagen de tu padre, tú estés haciendo el amor con Santiago. Lo que pase entre Santiago y yo a ti no te importa. Y además es bueno que lo sepas de una vez. Me voy a casar con él. Pues solo me queda desearte lo mejor. Que seas feliz, Claudia. Te voy a agradecer que acudas a mi oficina de la OFI para responder a ciertas preguntas que tengo que hacerte. Discúlpame, pero ya no tengo tiempo para comer contigo. ¿En calidad de qué voy a responder preguntas a su oficina? En calidad de empleada de Magri nada más. Que seas feliz. Cuídate, Claudia. Cuídate, Claudia.